Los integrantes de Margarita Nia Palos, se acuerdan, ¿no? Cómo olvidar esa banda. Formaron esta banda llamada La 64. Un nuevo proyecto para continuar haciendo nuevas canciones. Están acompañados por Maxi Rodríguez sin batería, Mariano Rinaldi en bajo, Juan Giacoy en guitarra, Claudio Rosas en teclado. Ellos son... La 64. Hola, buenas tardes a todos. Como acá dijo Mariano, somos la 64, espero que les guste. Vamos a arrancar con un tema que se llama Mis Tres Deseos. Y dice... ¡Dios! ¡Dios! ¡Un, dos, tres! ¡Voy! 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 Quiero tu vida gigante, mi venta como tu sueño Crezó de un milenio y el aburrido en un instante Un partido hacia adelante, mis ojos me ayudan a ver Profundos me ayudan a ser Mejor de lo que he sido, no se matan los vividos Solo te vayan a ser Fuego Mi siempre deseo Fuego Mi siempre deseo Fuego, fuego, fuego La, 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 la La, 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 la ¡Fuego! 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 Muchas gracias No volviste mal Tanto partido al medio Soportando el temio La desolación Las noches me hacen mal Y en los sábados perdidos Voy en busca del olvido En esos tragos sin final Y otra más Solo Y otra noche más Y otra más Solo Mi cara se me fue Un poco con el frío Entre las cumbias y el ruido Tengo mezclado mi dolor Y aunque parezco normal Y todos me ven contentos Me paseo como un muerto A punto de resucitar Y otra noche más Y otra negra noche más Y otra más Solo Solo El vino raspa mal Los whisky son baratos Un truco que de a ratos Parece calentar Cuando mis labios se van En esos vasos perversos Yo me acuerdo de tus besos Que nunca voy a olvidar Y otra noche más Y otra noche más Y otra noche más Y otra noche más Solo ¿Cómo no volviste más? Ando perdido en medio Sobordando el tedio Y la desolación Las noches me hacen mal Y en los sábados perdidos Voy en busca del olvido En esos tragos sin final Voy en busca del olvido En esos tragos sin final Voy en busca del olvido Y otra noche más Bueno, voy a dedicar esta canción A mi adorable esposa Perdonen todos ustedes Los que están aquí Muchas gracias por escuchar Esta canción ¡Gracias! Veo tus ojos cerca Sobre la tempestad Rayo de luz que envidia El hielo de este lugar Preso de tus hechizos Nunca sabré por qué Luego de la heca doble Caigo siempre a tus pies Ciego ¿Será que no quiero ver? Que sigo tan vulnerable Como ayer Solo Solo Anduve por la ciudad Y en el infierno Tandente Te viste Tu voz cerca Y siempre tengo preguntas Respuestas que no vendrán ¿Cómo será el mañana? ¿Mañana cómo será? Cuando siento que el mundo Me pesa una eternidad Me pesa una eternidad Veo tus ojos cerca Y vuelvo a levitar Y ciego Ciego ¿Será que no quiero ver? Que sigo tan vulnerable Como ayer Como ayer Es crudo Te vi Llegar Tus ojos cerca O sea No Te vi No 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 Lo vamos a hacer ahora, como le indica en la pantalla. Este va a que se llama Perseguido. Perseguido. De mujeres asesinas, de mujeres asesinas. Mas con el cuerpo mutilado y agotado de esperanzas. Y Dios anda olvidando que Lucifer te amenaza, que Lucifer te amenaza. Ay, 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 esta noche es mi pelota. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y me busca la federal, y me busca la federal. Más caliente por la calle. Con el alma por el piso. Pequeño héroe de cerveza, de paso armado y de ticto. De paso armado y de ticto. Y los besos que te dieron, duelen como golpes bajos. Y que retupan en tus sueños, entre esquirlas y balazos. Entre esquirlas y balazos. Y que retupan en tus sueños, entre esquirlas y balazos. Ay, 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 ay. Tanto seco y sin alfierro. Y me busca la federal. Y me busca la federal. Ese faso que sonríe Como el trago más amargo Esos tragos que en las penas son ardientes y bien largos Y si las noches son durosas, de estrellas quietas y de frío Vas como un tren descarrilado Un tren muerto y sin destino No te importa que te mates Y todo te chupa huevo Esa miseria perseguida entre los bogas y los presos De los bogas y los presos Del otro lado de las rejas De esos reis están los pinos Nadie te dese el aburo Y encima perseguido Y encima perseguido Ay, 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 ay Esta noche a mi pelota Ay, 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 ay Ando seco y sin al fierro Y me busca la federal Y me busca la federal Oh, no, 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 no Ay, 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 ay Esta noche a mi pelota Ay, 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 ay Ando seco y sin al fierro Y me busca la federal Y me busca la federal Y me busca la federal Y me gusta la federal Muchas gracias Bueno, ahora vamos a hacer un tema Un tema nuevo Por este tema Nació la 64 64, la 64 Somos vecinos de acá nomás Salimos de casa Y vinimos casi a tocar acá Así que quiero dedicarle Esta canción a todos mis vecinos Del barrio Peñalosa Inicia así Donde baja el sol El Peñalosa llega hasta el río Luján Los acacios negros Sentinelas firmes Cuidan su pasar Las estrellas miran El reflejo tubio de sus aguas Mansas y su lento andar Un canal perfumado Veranos densos Donde mata el sol Presenta sus faros En la calle que talla Se asustó Aparece el móvil Luego la ambulancia Y algunos curiosos Miran qué pasó Y en esas calles Robben las cubiertas Las bicicletas Y las motos Duelan caminar Duelan caminar Y un millón de pozos Miran hasta el otro Y el tren delantero De los ojos viejos Y la BNB lo pasa De la muro a mi casa Y mi cuerpo Y mi cuerpo no descansa No te mates uno En Peñalosa Llega hasta el río Lucán Hay gente buena y mala Como en la vida Eso no va a cambiar Y en cada tormenta El barretero reza Para que no llegue el agua Una vez más Las veredas llenas Las pisadas de armas Las que nunca se irán Esas esquinas Guardan aún el perfume De mi soledad Cazos en los techos Al acecho Son los ángeles De este arrabal De este arrabal Y en esa calle Robben las cubiertas Las bicicletas Y las motos Y no irán caminar Venán caminar Y un millón de pozos Duelan hasta el otro Soy el tren delantero De los ojos viejos Y la vez que menos pasa Te reaburo a mi casa Y mi cuerpo no descansa A ver si nos ayudan Un toque con las palmas Dedicado a los vecinos Los perros torean la luna Se pone linda Y el final de la calle 64 No se ve Los perros torean la luna Se pone linda Y el final de la calle 64 No se ve Los perros torean la luna Se pone linda No se ve No se ve No se ve ¡Vamos! Muchas gracias. Detrás de la oscuridad, los días esperan, por eso que respiras, si no te entregas. En tus brazos besan y sentís que no das más, la mierda en tu cabeza estalla en pedazos. Que vuelas hasta que te ves, solo estamos anclados en el mismo lugar. Solo está ahí y no sabes si va en tu cuello o al final. Algo te salva, respiras y te olvidas. Sin olvidar. El tiempo es dueño y voz, muy simple servidor. La rodilla no espera que pasen los días. Las horas y la vida se van, solo estamos anclados en el mismo lugar. Solo está ahí y no sabes si va en tu cuello o al final. Algo te salva, respiras y te olvidas. Sin olvidar. Sin olvidar. Sin olvidar. Sin olvidar. Sin olvidar. Sin olvidar. No podíamos tocar esta canción acá. Muchísimas gracias a los trabajadores y las trabajadoras de la municipalidad Que están a cargo de todo esto Se ponen esto al hombro Miren lo que es esto, es impresionante chicos Impresionante lo que se ve También muchísimas gracias a la técnica A los chicos del sonido, de luces La verdad que se han portado terriblemente copados con todas las bandas Estamos muy agradecidos Esta canción se llama Parque Viejo, Parque Nuevo o Parque Nuevo, Parque Viejo Tiene que ver con este lugar Para los que no son de acá, este es el Parque Nuevo Y atrás mío, atrás de nosotros, tenemos al Parque Viejo cruzando el río No sé cómo decirlo, pero capaz que la canción lo dice mejor Cruza el río que divide el mundo en dos Parque Viejo, Parque Nuevo, donde algo se quebró Nadie pasa por el puente de la unión Pasarela que revela la esperanza de esta unión Parque Viejo, Parque Viejo, Parque Viejo, Parque Nuevo, Parque Nuevo, Parque Nuevo, Caravana del Virón Somos lindos, somos lindos, somos buenos, pero nadie es del montón Voy cruzando allá, no sé si estoy volviendo o soy de acá Voy volviendo a conmigo, no sé si soy el mismo que partir Somos vitales de un lugar Tu mismo espacio por vivir Somos la rienda por soñar Hasta ser alba sin cañiz Somos enteros de cruzada Calles viejas, milenarias del ayer De calipto y marihuana, verde de la nochecer Baja el río, el aroma es magromer Parque Viejo, Parque Nuevo, así no huele bien En la sombra se levanta un ternoplé Alguien se ha cobrado el río y no quiere retener Amenaza una nueva inundación La venganza en el río que no sabe del valor Voy cruzando allá, no sé si estoy volviendo o soy de acá Voy volviendo aquí, no sé si soy el mismo que partir Somos vitales de un lugar Tu mismo espacio por vivir Somos la rienda por soñar Hasta ser alba sin cañiz Somos enteros de cruzada ¡Viva la mejor! Represento en la sombra Muchas gracias. Quiero dedicar esta canción fogonera a todos, en especial a la querida gente de mis amigos de La Pulpería, y también de Margarita y al público, porque esta canción nos acompañó durante muchos años. Pueden cantar, ¿eh? Cuántas veces caminé, cuántas otras me cansé, cuántas veces quise, ya no volví. Cuántas noches no dormí, cuántas otras pensé en mí, cuántos días grises quise morir. Oh no, y tantas veces quise ver el sol. Oh no, dime tú si alguna vez sañó, porque nunca la mi guardia entró. En vez de lluvia y no llovió, en vez de nieve y no nevó, en vez de tiempo al tiempo y no pasó. No me dejes solo acá, en donde vayas siempre tan, que mi vida es gorda y terminará. Oh no, es tan largo el camino y yo. Oh no, ni siquiera sé a dónde voy, ya no importa, muy cansado estoy. Oh no, si tú no leves a un lugar lejos de ti, donde esté bien. Hold on, si al menos me escuchas hoy Hold on, nunca hagas lo que hice yo Nunca sueñes con tu cara el sol Tu cara el sol, con tu cara el sol Porque los sueños, sueños son Muchas gracias Bueno, nos vamos Amigos Vamos calentando la sartén Vamos Vamos, vale, toca se ya Eh, tan malo ya la bolsa Ah Eh, tan malo ya la bolsa Vamos a tirar Cargo un cristal ayer no más te doy Es que yo no puedo ser mortal Como en los últimos tiempos de los Hey, hey, hey Que te amo Cuando me pido el paro Harás cariño a dedo No, no sé Mis labios son de margaras Porque es que tengo un gratis paño Debería que voy a dejar A lo mejor que hacer el show Hey, hey, hey Sele show Si te amo Y debo el fin Debería que voy a dejar No, no sé Si te amo No, no, no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!